Gracias por seguir con nosotros. Se conmemora el Día Internacional de la Desaparición Forzada, con tal motivo madres que aún esperan a sus hijos realizan un plantón en la Plaza de la Gobernación del Valle. Con ellas está José Marulanda. ¿Qué dicen las madres? José, buenas tardes. Estefany, muy buenas tardes. A mis espaldas se inició una de las jornadas de conmemoración del Día Internacional de la Desaparición Forzada. Madres, hermanas e hijos que buscan a sus seres queridos colocan la foto de sus familiares para que la sociedad deje de ser indolente y se sume al dolor de estas familias que todavía buscan a las personas que han desaparecido en este conflicto armado. Este pastel es el símbolo de la tenacidad de la lucha que desde hace décadas vienen realizando los familiares de víctimas de desaparición forzada. Cada una de estas imágenes reflejan la tenacidad y la perseverancia de unas mujeres que buscan a sus hijos, hermanos y esposos. Una de ellas es Lucedilia Flores, madre de José Ernesto Morán, desaparecido el 4 de mayo del 2012 por los paramilitares. Yo sigo buscando a mi hijo porque hasta ahora no lo he encontrado ni vivo ni muerto. Yo quiero encontrarlo vivo o muerto, no solo a él, sino a mi compadre, Freddy Gómez Valencia. María Dilia Payán vino desde Río Frío Valle para aprovechar este acto y celebrarle el cumpleaños póstumo a su hijo Jonathan Albertus Categui, desaparecido por el bloque Calima de la SAUC el 1 de septiembre del 2004. Nosotros los familiares queremos saber de dónde están los restos de mi hijo. Mi hijo me dicen que está muerto, que la fiscalía lo vi también por sistemas, que está muerto. Y el recertado también me dice que está muerto, pero la fiscalía no me lo entrega. Julieta Ospina, madre de la estudiante Catherine Soto, asesinada por el ejército en el 2007, aseguró que tanto ella como sus compañeras están a favor de la paz, pero que ésta sea acompañada con verdad, justicia y reparación. Yo a pesar del dolor, de todo lo que he sufrido con la muerte de mi hija, yo le apuesto a la paz, porque no quiero más víctimas en Colombia y que sufran lo que yo he sufrido y que acaben con la vida de tantos jóvenes que nada tienen que ver en esta guerra. El próximo martes 30 de agosto, los familiares de las personas víctimas de desaparición forzada realizarán actividades en toda la ciudad, en el marco de la semana de denuncia contra uno de los crímenes más atroces en la historia de la humanidad. Los familiares de las personas víctimas de desaparición forzada le dicen sí a la paz, una paz con justicia, con verdad y reparación, y sobre todo que el Estado reconozca su responsabilidad en la desaparición forzada de más de 100.000 personas en la guerra que ha carcomido a Colombia durante más de seis décadas. Estefanny, esta es toda la información desde el centro de la ciudad. Sigue usted con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. José, gracias. Por otra parte, pobladores del barrio Llano Verde denunciaron la agresión.